Las noticias regionales del día de hoy nos llevan hacia la localidad de Landeta y te compartimos este informe. Decir que nos agarra bien parado, por suerte que la comuna está sólida. Hemos podido en estos años construir una administración bastante segura, digamos. Bien, la tenemos bien administrada, por lo cual, si bien se resiente, lo podemos, digamos, contener. En otros tiempos seguramente hubiera sido mucho más difícil. Y en cuanto a las obras, estamos trabajando con los planes de obra que teníamos pendientes. Obviamente vamos a culminar con estas obras que teníamos. Y luego en las obras futuras veremos, digamos, hay que mirar y afilar bien el número como para no errarle.